Amigos, tengan todos ustedes el mejor de los tiempos, su amigo servidor Sebastián Santeiros llegando a sus sitios de trabajo, casas, hogares y demás, les saluda con el único propósito de llevar felicidad, alegría y esperanza, este es el programa secreto de amor, el programa de los amantes, el programa que le da solución inmediata a sus problemas por difíciles que sean, usted que es una persona que no sabe qué hacer en la vida, atenta nota, oído, no se distraiga, llame a otras personas y dígales que secreto de amor y Sebastián Santeiros, está al aire, recomendar este programa es lo mejor que usted puede hacer, porque aprende vías, consejos y ayudas espirituales y a su vez rompe cadenas, rompe problemas y rompe necesidades, usted mi querido hermano que se encuentra en este momento pasando por una situación muy difícil, ya sea por vías económicas, porque económicamente debe dinero y no sabe cómo pagarlo, le deben, no le quieren pagar y no sabe cómo cobrarlo, es una persona que anda con dificultades en su hogar porque su pareja se dio cuenta que usted tiene una tercera persona o porque usted está enamorado de otra persona y no sabe qué hacer en su vida, está en un nudo, en una encrucijada, yo le doy la solución a su problema, yo soluciono toda clase de problemas, hago que su hogar no se destruya, yo no permito que su hogar se destruya, ni por chismes, brujerías, envidias o terceras personas.